Para mí es uno de los equipos que más calidad tiene y se ha demostrado que tienen jugadores muy buenos y nos ha costado evidentemente como nos va a costar todos los partidos. El partido que se complicó con esos dos errores puntuales, pero bueno, ha habido capacidad de reacción. El primero más que un error es un acierto de ellos. Como he dicho, tienen bastante calidad y al final el gol de acción es merecido. Y bueno, sí, tenemos un error puntual, pero yo también me he equivocado en muchas cosas. Lo importante de todo es buscar soluciones, las hemos encontrado y nos puede dar la vuelta al partido. Para eso estamos todos aquí. ¿Qué sensaciones te deja entonces este estreno en casa? También me gustaría preguntarte por la afición Ceutí porque para ti era una novedad jugar como local aquí. Sí, uno de los objetivos que tenemos es que la gente venga y que se identifique y que tenga ganas de que venga al partido, que lo pase bien y que enganchar cada vez a más gente y que esto esté lleno siempre. Yo creo que hemos puesto ahí un granito y a ver si podemos seguir. Al final creo que son resultados y si vamos ganando seguramente le van a la gente y si no empezamos bien. Así que contento por esa parte. He dicho recientemente que todavía no se iba a ver al mejor Ceutí porque lógicamente hay muchos jugadores nuevos también en este equipo, además de tú mismo como técnico, pero habéis empezado de una forma inmejorable. En resultados desde luego. Sí, eso es, en resultados sí y lo dije también, al final cuando ganas es más fácil corregir, es más fácil venir al entrenamiento y mejorar porque al final has ganado, tienes el colchón este de la seguridad que te da una victoria, pero vuelvo a repetir que todavía nos quedan muchas cosas que mejorar. Tenemos unos jugadores que son muy buenos individualmente, pero tenemos que comportarnos como un equipo en diferentes situaciones del juego y en eso estamos, en ir mejorando poco a poco, claro. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. A vosotros.